Bueno, buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a este debate en torno a dónde están las mujeres en la música académica, porque nos vamos a centrar ahí. Y antes de dar paso a las tres invitadas, yo soy Marisa Manchado y voy a moderar el debate, y antes de dar paso a las tres magníficas invitadas que tenemos, voy a leer un pequeño resumen de lo que es el manifiesto de las bibliotecas en igualdad que tenemos en Clásicas y Modernas. Asociación por la Igualdad de Género en la Cultura, que en el año 18 comenzó esta campaña, Bibliotecas en Igualdad, con el apoyo institucional de la Dirección General del Libro del Ministerio de Cultura. Si el pasado no hizo justicia a las músicas clásicas y modernas, se propone recuperar su memoria, pues una cultura que no las incluya a ellas siempre será incompleta e incluso falsaria. Por ello, pedimos a las bibliotecas de ámbito oficial, público y semiprivado, fundaciones, que se adhieran al propósito de otorgar una mayor visibilidad a las músicas, completando sus fondos discográficos y bibliográficos, partituras, ensayos, etc., con obras compuestas por mujeres de todos los tiempos. Las actividades realizadas dentro de esta campaña han llegado en estos dos años a todas las comunidades autónomas. Numerosas bibliotecas municipales, autonómicas, universitarias, locales, etc., se han adherido al manifiesto Bibliotecas en Igualdad. Y se han realizado decenas de charlas, conferencias, debates, tanto presenciales como online, en estos tiempos de pandemia. El debate de hoy es un ejemplo de ello que tiene como punto de arranque la investigación que Clásicas y Modernas, con la colaboración de SGAE y otras dos asociaciones, Mujeres en la Música y Mujeres Creadoras de Música en España, realizó en 2017. El análisis fue tomando como referencia los conciertos ofrecidos por las orquestas españolas en la temporada 2016-17. Los resultados obtenidos de estos resultados se desprende que el mundo de la música académica es uno de los territorios masculinos por excelencia, por no decir misógino. Solo el 1% de las obras programadas por las orquestas sinfónicas españolas en la temporada 2016-17 corresponden a mujeres, un porcentaje que asciende a un escaso 2% en el caso de las obras de autoría española, lo que se traduce en seis obras de 278 interpretadas. El 5% de la dirección orquestal está ocupado por mujeres, alcanzando la cifra de ocho directoras frente a 167 directores. Estas ocho directoras han dirigido en total un 4% de los conciertos programados, siendo 24 las obras dirigidas por mujeres, de 668 conciertos analizados. Sin embargo, las aulas de los conservatorios superiores de música están llenas de mujeres, concretamente el 43%, 43% de las titulaciones superiores corresponden a mujeres. En el debate de hoy, de ahora mismo, contamos con la presencia de tres mujeres muy importantes, que presento por orden alfabético, que es así como van a hacer las intervenciones a las preguntas que voy a realizar. Beatriz Arzamendi es compositora, directora de orquesta, asesora de música en la Comunidad de Madrid hasta el año 2010, año en el que pasa a estar al frente de la sección de música de los teatros del Canal, donde además actualmente es la coordinadora del Centro Coreográfico Canal. Es madre de dos hijas y un hijo y quiero decir en sus propias palabras lo que ella ha dicho que le ha dado esa maternidad de dos hijas y un hijo. Me ha permitido desarrollar y enriquecer una serie de competencias muy positivas y eficaces para mi desarrollo personal y profesional, como es la gestión del tiempo, la organización, la inteligencia emocional, el trabajo bajo presión, la creatividad, la polivalencia. Beatriz, gracias. Gracias por estar aquí. Bienvenida. Muchas gracias, Marisa. Gracias por invitarme. Mariluz González Peña es licenciada en Historia del Arte y Musicología por la Universidad de Oviedo. Desde 1993 es la directora del Centro de Documentación, Archivo y Patrimonio, CEDOA, y responsable de la catalogación de sus fondos documentales. Sus escritos se han centrado fundamentalmente en los fondos e historia de SGAE. En 2010 publicó Música y músicos en la vida de María Alejárraga y en pocos días se publicará el epistolario entre María Alejárraga y Manuel de Falla. Ha escrito las semblanzas sobre María Alejárraga y María Rodrigo en el volumen Talento y exilio, la diáspora del conocimiento, de muy reciente aparición. Ha participado en el primer congreso sobre sinfonismo español de 2017. Muchas gracias, Mariluz. Gracias por estar aquí. Bienvenida. Muchas gracias, Marisa. Muchas gracias a todas. Es un placer. Y Carmen Cecilia Piñero Gil, doctora en Historia y Ciencias de la Música, con una tesis sobre compositoras iberoamericanas, que posiblemente haya sido la primera que se haya hecho de este tipo. Esto ya lo improviso yo. Es la representante de Como Arte en España, colectivo de mujeres en el arte, mujeres en la música, murmullo de sirenas, arte de mujeres, desde el año 2000. Es además licenciada en Derecho, catedrática de Música de Educación Secundaria y colaboradora de la Universidad Autónoma de Madrid, con numerosas publicaciones centradas en los estudios de género y en las músicas en España e Iberoamérica. Es autora del primer listado de compositoras iberoamericanas y españolas, coordinadora del Congreso Internacional de Mujeres en el Arte en Madrid en 2007, y coeditora junto a Eulalia Piñero Gil del libro Arte y Mujer, Visiones de Cambio y Desarrollo Social. Gracias Cecilia, gracias por estar aquí. Bienvenida. Muchas gracias a ti y a todas las personas que han hecho posible que estemos aquí hoy. Bueno, pues ahí os lanzo yo la primera pregunta. La primera pregunta va, como no va a ser, es una de las obsesiones sobre entorno al canon académico patriarcal, donde las mujeres directamente no existimos. Y la pregunta es, ¿qué falta o qué debería suceder para que el canon musical no solo girase en torno a Beethoven, sino que también, pues en fin, girase? Yo he puesto C. Smith porque es una compositora que yo adoro, porque además era sufragista y estuvo en la cárcel como sufragista. Además de magnífica compositora, además de ser la primera mujer en 1903 que estrena una ópera en el Metropolitano Opera House de New York. Total, ¿qué tendría que pasar? ¿Qué tendríamos que hacer? Contesta, bueno, yo he puesto lo del orden alfabético para no perdernos y para que cuando hable una se la pueda escuchar bien. Vale, bueno, entonces empiezo yo. Bueno, en primer lugar, agradeceros el haberme invitado y estar, me siento muy halagada por estar entre tan prestigiosas mujeres y también agradecer la existencia de este debate tan necesario. Antes que nada quiero aclarar una cosa que has dicho, yo no he sido nunca asesora de música de la Comunidad de Madrid, he estado trabajando en la asesoría de música junto con Consuelo Diez, que sí que fue la asesora de música. Y luego una segunda puntualización, simplemente que trabajo en los teatros del canal, en este momento como coordinadora del centro coreográfico y soy la única músico en plantilla, por lo tanto asesoro todos estos temas musicales, pero la programación es exclusivamente atribución de la directora artística, que en estos momentos es Blanca Lee y que está recién estrenada como directora artística. Solamente esta puntualización. Permitidme hacer ahora una reflexión en cuanto a la pregunta que has planteado. Observamos un hecho que tú bien has dicho en el panorama musical actual de las mujeres que egresan cada año en los conservatorios superiores de música y que suponen un 43% de total de titulaciones en música en España. Y de estas, el 29% son tituladas en composición y el 24% en dirección de orquesta. Y mi pregunta es, ¿dónde están programadas estas mujeres? ¿Dónde dirigen estas mujeres? Bien, en mi época de estudiante, finalicé los estudios de composición en el 90 y en el 93 los de dirección de orquesta, se silenciaba sistemáticamente la existencia de mujeres compositoras. La ausencia del repertorio de mujeres compositoras era tan preocupante y alarmante, que yo he de decir que nunca ni toqué, ni analicé, ni escuché a ninguna compositora en mi época de estudiante. Salvo, por supuesto, a mis colegas y compañeras que compartían las aulas conmigo, evidente. Nunca tuvimos referentes femeninos ni en la composición ni, por supuesto, en la dirección de orquesta. Las compositoras ejercemos nuestra profesión en los momentos de ocio actualmente, ¿no? Y yo diría que nos tenemos que ganar la vida con otra actividad prácticamente todas, como es mi caso. Y la mayoría de mujeres restamos para ello el tiempo de ocio, de sueño, el de las vacaciones y, como no, también el de la conciliación familiar. En el caso de la dirección de orquesta, se ha culpabilizado muchas veces a la cuestión de la maternidad como un obstáculo. Y yo no creo que este sea el motivo. La mujer está de manera activa en muchos puestos de responsabilidad, a pesar de la maternidad. Y yo creo que el tema es más profundo que todo esto. El hecho que la persona que dirija a los músicos sea un hombre o una mujer no deja indiferente a nadie. La dirección de orquesta implica ejercer, en cierto modo, el poder absoluto, tomando una serie de decisiones de manera pública, corrigiendo ante todos. De los ocho que nos graduamos en la época que yo me gradué de dirección de orquesta, hubo un hecho bastante llamativo. Fuimos cuatro mujeres y cuatro hombres. Y yo me pregunto, ¿estas mujeres ejercemos la dirección de orquesta? Pues no. ¿Por qué abandonamos esta profesión tan apasionante? La socióloga y musicóloga francesa Yacine Rabet, la conclusión que hace tras observar una misma orquesta dirigida por un director como es Claudio Abado y por una directora, Claire Gibot, es que cuando una orquesta es obligada, es dirigida por una mujer, ésta debe hacerse valer y esforzarse mucho más que un hombre, para que los músicos acepten su autoridad. Además, habla la autora en general de los modos de desestabilización de las mujeres directoras y las burlas y chistes hacia éstas por parte de los músicos, sobre todo hombres. Pero he de decir que muchas veces las mujeres músicos son mucho más machistas que los propios hombres músicos. Se da con mayor frecuencia hacia ellas que hacia el sexo masculino, estas burlas y estos chistes. Para poder ejercer esta profesión, además del estudio largo y complejo de la preparación, de la dificultad de conseguir el instrumento, que es la orquesta, tienes que enfrentarte a toda esta situación que estoy relatando. Y para mí esta sería la respuesta y sobran las palabras, justifican la huida. Sirva como ejemplo a los datos que tú has dicho para responder un poco o ir acercándome a responder a la pregunta que nos planteas. Un hecho, en el 2016-2017, en el Metropolitan de Nueva York, incluye una ópera compuesta por una mujer. Es la primera vez que se incluye, que se estrena en este emblemático teatro, una ópera escrita por una mujer después de 100 años. La afortunada fue Cailla Sariajo con la Mug de Luan. Pero este es el panorama que tenemos que enfrentarnos las mujeres compositoras actualmente. La programación en auditorios, teatros, de óperas, sigue siendo, incluyendo autores de siglos anteriores, pero por supuesto mayoritariamente androcéntrica. Al igual que libros de texto, partituras que se utilizan en conservatorios, en aulas de música, etc. Aunque hayamos sido silenciadas y olvidadas, a lo largo de la historia no podemos entender la creación artística sin la labor desempeñada por grandes mujeres compositoras como, por ejemplo, Clara Schumann. Me voy a referir ahora al estudio que has dicho tú, que hizo la Asociación Clásicas y Modernas, junto con la Asociación de Mujeres en la Música. Y el resumen, las cifras son muy llamativas, que de 668 conciertos donde se interpretaban 1997 obras, 309 compositores, tan solo un 1% de las obras programadas pertenecían a las mujeres. Entonces, en este punto me parecía a mí interesante que hiciera un análisis de lo que ocurre en mi propio teatro. En la programación de mi propio teatro, encima con la incorporación de una nueva dirección artística como es Blanca Lee. Y me consta que ella es muy sensible a todos estos temas de género porque lo ha sufrido en sus propias carnes. Bueno, pues yo me he tomado el trabajo de analizar la programación actual que se acaba de estrenar y de los 96 espectáculos programados en las tres salas, incluyendo un ciclo de danzas urbanas, una semana dedicada a unos espectáculos de ciencia, arte y tecnología, he podido ver que 39 de ellos están dirigidos y coreografiados por mujeres. Y me congratula decir que esto representa el 40,6% de la programación y además me siento muy satisfecha por esto que os estoy contando ahora. Representa el 40,6% de la programación de los teatros del canal, hecha por mujeres, ya digo, coreografiadas o dirigidas por mujeres. Me he detenido también a observar la programación de la Orquesta Nacional de España como un referente importante dentro de nuestras orquestas, probablemente la más importante a nivel nacional. Y también los datos que he recabado son bastante deprimentes. Pues de los compositores que se han programado, únicamente hay tres compositoras programadas o de los directores que van a dirigir en toda la temporada, únicamente hay tres directoras que van a poder subirse al podio. Y entonces, ante tu pregunta, ¿qué falta? ¿Qué debería pasar? Yo creo que el feminismo vive un espejismo de cierta euforia, pero que no nos engañemos, que hay que seguir luchando. Tenemos mucho camino que recorrer en el ámbito de la música académica o de la música clásica. La acción educativa, formativa, para mí es imprescindible, es primordial. Nos permitiría una mirada precisamente al pasado, a las compositoras históricas, a la recuperación de esta música. Solo desde esta base, desde mi punto de vista, es posible formar un público que reclame este repertorio, unos programadores que lo incluyan en sus temporadas, y unos intérpretes que divulguen e incluyan con naturalidad, porque lo habrían estudiado en su carrera, en su formación, las obras de las compositoras históricas. Habría que replantearse en general una renovación general de la programación de la música clásica. Se programan siempre los mismos compositores, las mismas obras. Es que no se arriesga ni tan siquiera en cambiar el repertorio de estos grandes compositores. Tenemos unas programaciones bastante aburridas en este sentido y nada arriesgadas. Yo creo que tendría que haber más implicación por parte de las orquestas, de los festivales, apoyadas y soportadas por instituciones públicas, con los compositores y compositoras actuales. Debería ser una exigencia, una obligatoriedad, la presencia de un porcentaje de obras nuevas, y un porcentaje de obras españolas, y un porcentaje de obras de compositoras. Otra cuestión que deberíamos reclamar es la obligatoriedad de incluir en los programas de intérpretes subvencionados o apoyados económicamente por la administración pública, un porcentaje de obras de compositoras y compositores actuales. Debería ser un requisito como pasa en otros países. Cuando traemos aquí un grupo que viene de Austria, pues resulta que en su programa les exigen que traigan la obra de un compositor actual. Estamos, desde mi punto de vista, desamparadas institucionalmente. Y es más, creo yo que lo poco que se hace es para tenernos calladas, justificarse que algo hacen. Se puede dar incluso la paradoja en este mundo, tan así, que alguien podría pasar por melómano bien informado sin haber escuchado una sola nota musical escrita por una mujer, para su desgracia, por otra parte. Y, en definitiva, yo creo que es necesario asociarnos, unirnos, afrontar la desigualdad con el esfuerzo colectivo. He contestado todas las preguntas. Por mejor, esplayaros, así pasamos a las preguntas de las personas que nos estén escuchando. Mariluz. Bueno, enhorabuena, Beatriz, porque me ha encantado lo que has dicho. Los escribo totalmente. Yo me había ido un poquito más lejos, hace como 10 días o una cosa así. A lo mejor lo oísteis en el diario de la primera de televisión española. Hablaban de la cueva del Castillo de Cantabria, de las pinturas rupestres. Parece que es una de las cuevas con pinturas más antiguas, casi 50.000 años, 48.000 y pico. Y han demostrado ya que la mayoría tienen un panel muy importante, que es el panel de las manos, y la mayoría de las manos que hay ahí son de mujeres. Hasta hace muy poco tiempo, hasta 2009, cuando un profesor de la Universidad de Pensilvania le dio por medir los dedos, que yo nunca me había parado a pensar que las manos de los hombres y de las mujeres, dejando aparte el tamaño, tienen otra diferencia, porque hasta ese momento las manos pequeñas se suponía que eran de varones, o sea, de adolescentes, de niños, ¿no? Y parece ser que las mujeres tenemos el dedo índice y el dedo anular prácticamente del mismo tamaño. No sé si alguna vez os habéis fijado, yo no, desde luego. Pues este señor hizo ese estudio, porque en el caso de los hombres tienen el dedo anular, creo que es, más largo que los otros. Entonces hizo ese estudio y ha llegado a la conclusión de que el 75%, 75% de las pinturas rupestres las hicieron mujeres. Entonces es una cosa que yo, en mi licenciatura de arte, jamás soy una cosa igual. A mí me hizo mucha gracia también cómo terminaba el reportaje de Televisión Española, porque el que hacía el reportaje decía, ¿y por qué no iban a pintar si también estaban allí? Pues lo mismo, lo que ocurre con las pinturas rupestres ha ocurrido con todo lo demás. Si las mujeres eran artistas en ese momento, no tenemos ninguna justificación para pensar que dejaron de serlo en los ciclos posteriores, ¿no? Yo siguiendo con la pintura, cuando hice arte, no estudié a ninguna mujer, prácticamente se ha llegado al impresionismo, a Mari Casati, a Berte Morisot, y vamos, ni siquiera a Artemisa Igentireski, y yo creo que la conocí mucho más tarde ya por mi cuenta, ¿no? Y lo mismo que ha ocurrido ahí en eso, ha ocurrido en la literatura. Marisa hablaba antes de que yo me he dedicado durante un tiempo a trabajar sobre María Lejárraga, una mujer fundamental para la historia de la literatura, de la novela, del teatro, de la música, porque no podemos olvidar que fue la libretista de grandes músicos como Manuel de Falla, o Joaquín Turina, o Usain Dizaga. ¿Quién conocía a María Lejárraga? No creo que ni siquiera ahora aparezcan los libros de texto, incluso gente que ha hecho luego trabajo sobre ella, que ha hecho tesis, siempre se quejan de lo mismo. Yo, cuando estudié, jamás me encontré con esta señora, ni con su nombre real, ni con el de Martínez Sierra, que era su marido. O en la ciencia, yo quiero imaginarme que todo el mundo conoce a Madame Curie, que al fin y al cabo fue premio Nobel, y yo le tengo especial cariño porque anduvo por este palacio en los años 20, en un congreso médico que hubo en Madrid, y estuvo aquí tomando el té, ¿no? A Madame Curie seguramente sí, pero ¿cuántas de vosotras conocíais la odisea de estas tres científicas afroamericanas que tuvieron tantísimo que ver en la conquista espacial de los americanos? Yo las conocí a través de una película, y luego ya de la novela que dio origen a la película, y me quedé impactada, o sea, me pareció una historia maravillosa, pero quiero decir que así ha sido siempre. Y si hablamos de todo eso, ¿qué no va a pasar con la música? Que ha sido siempre la hermana pobre de todas las artes, y lo sigue siendo. Y dentro de la música, la música española, o sea, que no tiene que contarnos nadie qué pasa con la música española, evidentemente debería obligar... La perdona es la hermana Lumpen, ya. Totalmente. Y si dentro de la música española, en vez de compositores, hablamos de compositoras, pues imagínate tú lo que puede ocurrir, ¿no? Que es lo que está ocurriendo. Entonces, evidentemente, aparte de todo lo que decía Beatriz, que es por lo que llevamos clamando mucho tiempo, yo ya no pido ni siquiera por las compositoras, que sí, pero pido por la música española. O sea, no hay derecho a que se escuche tan poca música española. Cuando yo hice la licenciatura de musicología, no existía la música española prácticamente. Y eso que estaba al frente del profesor Casares, que siempre estaba dando la matraca con la música española, ¿no? Pero no había grabaciones, no se conocía prácticamente nada del sinfonismo español, era como si no existiese. Afortunadamente, en estos años se ha recorrido un camino gracias a la edición de partituras y gracias a la grabación, sobre todo, que ha hecho que se conozcan sinfonías de Chapí, de Bretón, las de Garay, que además han triunfado muchísimo en Alemania, que se conozca a Enrique de Lara, que se conozca ahora algunas compositoras como María Teresa Prieto, como María Rodrigo, como María de Pablos. O sea, que se han hecho muchas cosas, pero claro, se había hecho tan poco anteriormente que siempre quedará muchísimo por hacer. Y yo creo que la educación es fundamental. Pero no la educación universitaria, que por supuesto, sino la educación primaria o secundaria. O sea, hay que empezar desde el principio. Si no, no hay forma de que salgamos de esto. He dicho. Gracias, Mariluz. Cecilia. Bueno, lo primero, agradecer la invitación, las personas e instituciones que hacen posible el que estemos hoy aquí y suscribir todas las cuestiones que han planteado tanto Marisa en su primera pregunta como el recorrido que han realizado Beatriz y Mariluz, que es absolutamente acertado. La aportación que yo puedo hacer parte de dos, digamos, focos. Uno, que me dedico a los estudios de género desde hace bastante tiempo, en los estudios de género en música. Y el otro, que soy docente de enseñanza secundaria, con lo cual lo uno a lo que ha dicho Mariluz y a lo que ha dicho previamente Beatriz. Pero aparte también he sido docente en la universidad y sigo vinculada a ella. De hecho, y ahí me voy a poner una medalla, el primer curso de doctorado que se dio en España sobre música y género se dio en la Universidad Autónoma de Madrid en el curso 2001-2002. Es decir, bastante pronto se dio. Y también hay que decir que en España tenemos, por fortuna, grandes estudiosas de la música y lo que son los estudios de género y sobre las mujeres. Desde, por ejemplo, la irrupción de los estudios de género en España de la mano de Marisa Manchado, una pionera absoluta en el mundo español y comparado iberoamericano. Lo digo porque es muy importante recordar ese libro de 1998 que Marisa publica y que se ha reeditado en el 2019, en el cual había diversos artículos, uno de ellos debido a Ana Vega Toscano, sobre las mujeres compositoras españolas. Había también un estudio sobre las mujeres y el teatro del Cielo de Oro debido a una de las grandes especialistas que es Pilar Ramos, autora de un libro que es música y feminismo que es referencial en España y en Iberoamérica. Y también había de otras geografías como es el caso de Alicia Valdés para Cuba o en mi propio caso para las compositoras iberoamericanas. Efectivamente, mi tesis fue la primera sobre mujeres y música en España y fue en 1998 cuando se leyó. En aquella ocasión yo no tuve el sobresaliente, el acto cum laude por unanimidad porque una de las personas que estaban en el tribunal dijo que era eso de hacer tesis sobre mujeres que ya estaba todo superado. Se montó el pollito chicken que digo yo en el tribunal, se montó la escandalera y yo cuando tengo que hablar de mi cum laude digo que por fortuna no es por unanimidad porque allí se dejó patente cómo dentro de la academia se reproducen los esquemas patriarcales de querer, digamos, exponer que está todo realizado, que la igualdad es real. No, la igualdad no es real. Si bien la igualdad jurídica se ha alcanzado en muchos aspectos, en nuestra Constitución de hecho hay desigualdad jurídica también en el acceso a la primera magistratura del Estado, a la jefatura del Estado, todavía continuamos, la igualdad real no es cierta. No es cierta en muchísimos ámbitos, no solamente a nivel socioeconómico sino también sociocultural. Cuando Marisa nos planteaba qué haría falta para poder, digamos, hacer un canon en el cual estuvieran incluidas las mujeres en igualdad, las mujeres creadoras, yo creo que es muy importante seguir haciendo acción positiva. Es decir, desde lo que es una acción positiva que implica la promoción para buscar una igualdad real por medio de lo que es la equidad a lo que es la normalización. Un ejemplo muy claro, yo siempre lo pongo, tal vez porque estoy vinculada a la Universidad Autónoma, es el ciclo de conciertos. Está dirigido por la catedrática Begoña Lolo, una de las más importantes musicólogas de este país, que además es académica por la sección de música de la Real Academia de Bellas Artes. Ella, en el ciclo que dirige ahora mismo, tiene programación de mujeres en un concierto que podría ser acción positiva, que sería Genio sin Género, y también ella programa, por ejemplo, en su, digamos, concierto de óperas para todos, mujeres. De hecho, programó una de una recientemente fallecida compositora argentina que es Marta Lambertini, junto con la cantata del café de Bach. Es decir, eso es una manera efectivamente de hacer igualdad cuando se programa con normalidad sin necesidad de hacer acción positiva. Yo soy partidaria de acción positiva y de normalización a la vez. Junto con ello, hay que recordar que falta una historiografía comprometida desde lo que son los estudios de género y la historia compensatoria, es decir, visibilizar a las mujeres que el patriarcado eurocéntrico, heterosexual y necrófago, en el sentido de que nosotros consumimos la música del pasado y en ese sentido desgraciadamente compositores y compositoras contemporáneas están participando en esta invisibilización de una programación necrófaga, hay que decir que es muy importante que los historiadores de la música, que los musicólogos hagan ese buceo en nuestros archivos, en los archivos, por ejemplo, de conventos, de monasterios, para visibilizar, evidentemente, una práctica musical de vida a mujeres. Ahí está el Códice de las Huelgas del siglo XIV que no reivindicamos como seguramente creado por mujeres. es decir, hay una labor que realizar por parte de los musicólogos, de los historiadores, pero también hay una labor en la educación que es fundamental. Desgraciadamente, en España, de forma absolutamente contraria a lo que podría ser, digamos, referenciales, países, como es el caso de Finlandia, nosotros consideramos que la educación más importante es la universitaria, craso, error, craso, error. Lo más importante es la primaria y luego la secundaria y, por último, la universidad. ¿Por qué? Porque por primaria pasa todo el mundo y por secundaria por lo menos debería de pasar todo el mundo. Tenemos un altísimo fracaso escolar. Y, sinceramente, tendríamos que ser muy exigentes con el profesorado para que el que alceda a primaria y a secundaria sean los mejores, no muchas veces los que no encuentran otra salida en el ámbito laboral y a veces van personas que no han podido desarrollarse y no tienen realmente vocación. Lo mismo pasa, por cierto, en los conservatorios profesionales y superiores. Es decir, muchas veces no hay una vocación docente y una exigencia que debería de ser fundamental para lograr una enseñanza de excelencia. Y, en ese sentido, yo creo que la clave del tema está en la formación del profesorado. La conciencia y el compromiso de la normalización de la mujer en el conocimiento y en la transmisión del conocimiento en primaria y en secundaria es prácticamente inexistente. Yo llevo 34 años de docencia, 35, perdón, en privada y pública, ahora mismo ya privada, en pública desde hace 33 años y, sinceramente, ahora es cuando la gente se está poniendo las pilas. ¿Pero por qué se está poniendo las pilas? Desgraciadamente por un interés espúreo, porque ahora sí hay unas políticas de género que implican una serie de subvenciones y una serie de prebendas académicas y ahora todo el mundo es feminista. Pues no, señores, yo reivindico el que seamos muy cuidadosos con qué caminos se están llevando a cabo ahora mismo porque esta cuarta ola realmente tiene también sus carencias y esas carencias se proyectan en las políticas por parte de políticos que realmente están aprovechando el tirón de una conciencia global de la cuarta ola. Por lo tanto, importantísimo la formación del profesorado en conservatorios para que no sigamos consumiendo solamente música de hombres y, además, lo más que se llega es a la Escuela de Viena y porque es que ella es una escandalera, la segunda Escuela de Viena, y, por otra parte, la educación general que, por fortuna, ya empieza a incluirse referencias en los libros de texto sobre compositoras. Pero cuidado, si el profesor no tiene una formación y un compromiso, te va a explicar el tema de las mujeres como algo anexo y no va a interiorizar, por ejemplo, a la hora de explicar la textura monódica, ¿por qué no poner un ejemplo con una obra de Hildegarda von Wingen? No, se pone simplemente con el gregoriano y, además, siempre cantado por hombres. Es decir, es muy importante esa reivindicación a nivel docente, a nivel de investigación, porque seguimos siendo necrófagos, seguimos siendo heterosexuales y seguimos siendo patriarcales en la investigación. Es decir, hay que abrir lentes de conocimiento y hay que abrir el abanico para que la sociedad se empape de la necesidad de recuperar la historia de la más de la mitad de la población desde la prehistoria hasta nuestros días. Gracias. Gracias, Cecilia. Hablando de investigación, precisamente, aunque ya habéis tocado los puntos, bueno, con Mariluz en concreto lo hemos vivido mucho en el CEDOA, pero es algo que nos encontramos sistemáticamente. ¿Cómo, por dónde empezar, por dónde empezar a tirar del hilo y hacer toda una genealogía porque nosotras vamos a morir? Pero tenemos que dejar constancia de las que estuvieron antes que nosotras y nosotras tenemos que poner las bases para las que nos van a seguir porque somos el 50% y, bueno, ya no quiero ir a la tercera pregunta, pero muy a menudo solo aparece una partitura que no está ni firmada o si está firmada, está firmada con el nombre del marido o, bueno, María Lejarraga es el ejemplo emblemático en literatura o, bueno, es un seudónimo y luego, en paralelo a todo esto yo creo que las universidades, los departamentos de Ciencias de la Música de Musicología, llámalo X, me da lo mismo, son fundamentales, es fundamental crear líneas de investigación ahí en así porque, bueno, yo voy a poner el ejemplo del barroco, estoy obsesionada con las compositoras españolas barrocas porque es que no conozco, conozco una, perdón, ya he encontrado una, pero bueno, me vuelvo loca, entonces, bueno, no sé, que me he enrollado muchísimo esta era la pregunta, no sé si ha quedado, ha quedado muy, muy clara, contestar como queráis. Bueno, yo no sé, yo tengo la sensación de que en España los estudios de género de música se iniciaron muy tardíamente, casi a finales del siglo XX, además, tú fuiste una de las protagonistas, Marisa, o sea, que mejor que tú no puede hablar nadie de esto y a mí también me da la sensación de que el interés por la música escrita por mujeres partió precisamente de las propias de nosotras, de las propias mujeres compositoras y no de la musicología. En fin, no sé, yo voy a dar paso a las eminentes musicólogas que tenemos aquí que seguramente podrán responder mejor a esta cuestión. Y bueno, y de tú, y de ti, perdona Marisa, que tú también podrías hablarnos un poco de este aspecto, ¿no? No, no, es que has dado en el clavo, yo lo que hago lo hago fuera de la academia, fuera de los ambientes académicos y la academia todavía, todavía, bueno, va abriendo paso lentamente, pero vamos, y luego acabas de decir algo muy importante, parte de nosotras mismas, parte de nosotras mismas en un mundo misógino, el mundo de la música es misógino, no es que sea machista, es que es misógino de la música académica. Bueno, Mariluz, tendrás que decir mucho de todo esto. Bueno, tenéis razón, por supuesto, pero yo creo que ahora mismo sí que está habiendo un, yo creo que estamos un poquito mejor, ¿no? Que cuando, no sé, hace unos años, por lo menos hay muchas jóvenes musicólogas que sí que están trabajando sobre mujeres, yo aquí he recibido pues hace un montón de años ya una que hizo su TCM sobre María Rodrigo, que fue el comienzo prácticamente, pero después se han hecho estudios sobre Soledad de Bengoetxea, hay una tesis sobre Elena Romero, que a mí es una mujer que me apasiona porque además es que es una mujer que aparte de compositora, pianista, profesora, es que dirigió a dos orquestas muy importantes, como la de Radio Nacional de España y una orquesta de Cataluña y estudió dirección de orquesta con la Tadulfo Argenta, pero es una, vamos, es como decía antes Beatriz, es que, ¿quién se acuerda de que esta mujer fue directora, ¿no? Afortunadamente ya hay una tesis sobre ella. entonces sí que estoy viendo que viene más gente, sobre todo la gente que viene de la musicología, pues a lo mejor de la computencia, también de la autónoma y sí que empiezan a querer trabajar sobre mujeres, lo que pasa es que a todas les da por trabajar sobre María Rodrigo, que yo le tengo muchísimo cariño, pero quiero decir que hay más mujeres, o sea, no hay que quedarse siempre en las mismas, ¿no? Y bueno, aquí cuando el estudio es al que te referías antes, Marisa, yo creo que comenté en aquel momento que las mujeres, que las compositoras estaban en los archivos, estaban en muchos más sitios, evidentemente, también estaban en los conventos, pero yo hablo siempre de las mujeres de mediados del XIX hasta la actualidad, porque es lo que tenemos en el archivo que yo dirijo y lo que podemos facilitar desde aquí, ¿no? En aquel momento también dije que nosotros teníamos un gran problema y yo creo que como nosotros casi todas las bibliotecas y todos los centros de documentación, porque no se nos había ocurrido poner en la ficha catalográfica la casilla de género, de género musical sí, pero de género sexual, digamos, no, entonces no había forma de recuperar las obras de las mujeres, pero yo desde entonces, quiero decir que sí, teníamos tres o cuatro muy famosas, muy conocidas, pues eso, de Elena Romero tenemos un par de obras, además, una obra de cámara que según estamos ahora con lo del COVID que hay que tener, pues eso, una agrupación orquesta más pequeña, se podría programar perfectamente, que son las escenas de los niños, y, o sea, tenía Elena Romero, la teníamos más o menos controlada, María Rodrigo también, y algunas otras, ¿no? Pero yo me he tenido que poner a buscar y he aprovechado también, quiero decir que la cuarentena me ha venido muy bien en ese sentido, porque me ha dado el tiempo y la tranquilidad que en el trabajo del día a día, cuando esto está lleno de gente, lleno de investigadores, no tienes, para ir buscando de una forma tan tonta como poner en la casilla de autor, María, Josefa, Elena, pero claro, si alguien se llama, yo qué sé, Narcisa Freysas, no es un nombre muy habitual, Narcisa, te la encuentras de repente por casualidad, ¿no? Entonces, pero bueno, gracias a eso, y también lo han estado haciendo mis chicos documentalistas que se ocupan de los otros archivos, hemos, vamos, el censo de mujeres ha aumentado muchísimo y hemos recuperado muchísimas obras, muchas más de las que conocíamos y espero que, bueno, que algún día las tengamos identificadas a todas y yo lo que estoy deseando es que, pues eso, que musicólogos y musicólogas, que no sean solo musicólogas, también hay chicos que vienen a trabajar sobre compositoras, afortunadamente, pero que venga, que nosotros estamos deseando abrirles los archivos y darles todo lo, todas las facilidades que podamos para que investiguen sobre estas mujeres. Luego hay algunas más afortunadas, ya digo que María Rodrigo después de una vida desgraciada porque se tiene que exiliar dos veces, además, a falta de uno, ahora entre, pues bueno, con la grabación, están grabadas, yo creo que eso es una, algo fundamental, tenemos que hacerlas perdurables porque si no, cuando nosotros no estemos, como dice Marisa, aparte de hacer un censo y aparte de dejarlo escrito, hay que dejar su música grabada, es la única forma de que las nuevas generaciones conozcan esa música y les guste y les apetezca tocarla y escucharla y todo lo demás. Tenemos que nombrar a José Luis Temes que ha grabado un montón de mujeres, o sea, a María Rodrigo, a María de Pablo, es otra mujer absolutamente desgraciada porque tuvo un trastorno psíquico desde muy jovencita y dejó un catálogo que no era muy amplio que ahora mismo y ahora mismo todo eso está en el centro de documentación de las artes escénicas, pero también ha tenido la suerte de que se ha grabado un CD, hay un concurso de composición con su nombre y se le ha puesto un nombre de una calle además sustituyendo al sargento provisional que no sabemos qué sargento sería, pero que una compositora ocupe el sitio de un militar a mí ya me parece estupendo y tiene dos biografías a falta de una y luego Elena Romero como se decía tiene una tesis doctoral y después está María Teresa Prieto que también ha tenido la fortuna de que se la ha grabado y además acaba de salir esta biografía que se ha publicado en la Universidad de Oviedo entonces hay algunas mujeres que mira dentro de lo malo han tenido ahí un poquito de suerte pero hay muchas más yo ahora mismo estoy muy intrigada con Adela Anaya creo que ya lo hemos comentado en otras ocasiones una compositora que en los años 20 y en los años 30 está continuamente en la prensa que además también dirigía sus propias obras que dirigía incluso la banda municipal de Madrid que llegó a componer un himno que se llamaba 14 de abril que funcionó un poco como himno no era el himno oficial de la república porque nunca hubo un oficial pero funcionó como himno oficioso y en todos los todos los actos que se hacían en esos momentos en los primeros momentos de la república a favor de los obreros a favor de las causas siempre estaba ella allí dirigiendo su himno y después se ha perdido y luego con las mujeres yo creo que a veces pasa como primero suelen ser autosuficientes porque las que hacen zarzuela por ejemplo o las que hacen ópera o las que escriben canciones en muchas ocasiones no solamente componen la música sino que se hacen el texto ellas mismas a lo mejor porque no encontraban un nombre que quisiera hacérselo o a lo mejor porque se encontraban más a gusto con lo que ellas escribían y por otra parte yo creo que se apoyaban también si tenían la oportunidad porque a veces son como las tareas tiras de una y van saliendo otras en el caso de Adela Anaya yo viendo el expediente del conservatorio te das cuenta que había un montón de compañeras también con premios extraordinarios con premios fin de carrera que luego se han quedado por ahí perdidas y luego por ejemplo una de las componentes de su trío del trío Anaya Luis Alsina también era compositora entonces tienes que ir buceando poquito a poco o sea no solamente en los archivos luego en la prensa tienes que estar continuamente pero sí que es verdad que muchas veces tienes obras que están firmadas con la inicial simplemente que luego resulta que por la prensa o lo que sea te das cuenta yo hace poco me pasó ahora mismo no recuerdo qué título era pero me pasó que no teníamos puesta la compositora bueno porque estuve también buceando un poco en los catálogos de nuestros archivos de Valencia y de Barcelona y entonces ahí van apareciendo más mujeres entonces en el siglo XX vamos desde mediados del siglo XX en adelante ya es otra cosa pero yo estoy hablando como de mediados del XIX hasta mediados del XX entonces cuesta mucho encontrarlas pero están ahí o sea que hay que buscarlas y hay que seguir trabajando y yo animo a las creo que hay mucha gente conectada seguramente habrá mucha gente joven que esté interesada en el tema pues el archivo de las GAS está abierto hemos abierto hace dos días otra vez ahora me diendo en regita previa que todo esto nos ha complicado mucho la existencia pero vamos que estamos deseando que los investigadores vuelvan a trabajar aquí y no sé si he contestado algo o he dicho no, fantástica claro sí, sí además has hablado según hablabas de Adela Naya yo pensaba que claro que esta mujer ha sido doblemente silenciada silenciada por ser mujer y silenciada porque si fue una mujer tan comprometida con la república te puedes imaginar y bueno pero le pasa a María Rodrigo también estaba muy comprometida y estaba muy comprometida en el ICE un club en todas las cosas que tenían que ver un poquito con la emancipación de las mujeres y con darles otra otra oportunidad o sea que casi todas las de esa época están muy comprometidas María Rodrigo tuvo la fortuna de exiliarse aunque perdiera toda su música o mucha de su música en un bagul en un barco pero tuvo esa suerte sin embargo Adela Naya se quedó aquí en Madrid yo he conseguido encontrar incluso la fecha de defunción no he debido de casarse porque no tenía no aparecen herederos directos pero bueno pero siguió trabajando y llegó incluso a escribir un guión cinematográfico o sea que ella no paró pero claro supongo que ya no como hubiera querido seguir trabajando Cecilia ¿qué nos aportas? Bueno vamos a ver yo creo que es importantísimo ser claros en cuanto a que falta investigación en España sobre todo por ejemplo en ciertos en ciertas cronologías tu obsesión del barroco está muy bien digamos expuesta y es porque realmente ¿quién tenemos como compositoras en el barroco? Yo recuerdo en este en este maravilloso libro que se llama Compositoras Españolas es un catálogo que nace a raíz de la inspiración y del empuje precisamente de Marisa Manchado en su paso por el INAEM en el cual aquí se recoge un catálogo compositivo de compositoras españolas en mi en mi tesis yo recogía nombres y referencias pero aquí hay un catálogo con las obras de las compositoras españolas con lo cual los programadores no pueden decir ya desde el 2008 que es que no tienen donde acudir además en este libro se hacía una serie de artículos en los cuales se hablaba de las compositoras españolas en distintas épocas José Emil Lorenzo Arribas hablaba de la Edad Media creo recordar Ana Vega Toscano hablaba del barroco en el cual por ejemplo tenemos el problema de que solamente conocemos a la figura de María Bárbara de Braganza como esposa de Felipe VI y tenemos también alguna referencia respecto a aquellas compositoras entre comillas que nacen dentro de lo que es la corona española pero en Nueva España es el caso de la maravillosa Sor Juana Inés de la Cruz a la cual dedica unas palabras Ana Vega Toscano y yo misma en lo que se me en el artículo que se me encargó sobre compositoras hispanoamericanas hasta 1898 pero claro ella no tenemos música de ella si tenemos referencia de que ella era músico que además era teórica que además sabemos que a muchas de sus villancicos se le pusieron música pero hemos perdido tanto el tratado que ella refiere el caracol como también cualquier música que pudiéramos digamos tratar sobre el tema de Sor Juana Inés y por hacer una comparativa con España hay en México por ejemplo investigadores que están vaciando yo ahora mismo estoy viendo aquí a la doctora Leticia Armijo que ella en su tesis doctoral y posteriormente en otras investigaciones están vaciando están referenciando la presencia de monjas compositoras y hay bastantes en el caso de México de Nueva España en el caso de España tenemos un trabajo por realizar porque directivamente siempre nombramos a Gracia Baptista que es una monja anterior del siglo XVI que es la primera compositora de la cual tenemos música compositora española y por cierto es la primera compositora europea con obra publicada ¿vale? que siempre se nos olvida que España tiene hitos también en este campo es muy importante entonces ¿qué sucede? tenemos que hacer un trabajo de vaciado de lo que son archivos para poder digamos rellenar esa cronología que está vacía que es por ejemplo la que comentaba Marisa y cuando Marisa hacía una referencia que ella está fuera de la academia hay que decir que es muy importante también la labor que han realizado asociaciones de mujeres que en España se han fundado desde hace bastante tiempo la primera de ellas es la asociación de mujeres en la música que fundó en 1989 María Luisa Ozaíta que hizo una buena labor de visibilización de las compositoras no solamente españolas también de otras geografías pero es importante comentarlo o por ejemplo las que dirigió a partir del año 2000-2001 Marisa Manchado junto con el Instituto de la Mujer de la Complutense las muestras internacionales de mujeres que también fueron muy importantes y también hay que decir que tenemos otras asociaciones como Euterpe Música y Mujer que fue fundada en 1999 donde había varias compositoras que también contribuyeron a visibilizar su obra y la de otras es el caso de Marisa Manchado de Beatriz Arzamendi el caso de María Escribano el caso de Consuelo Díez que por cierto ellas también son gestoras que es otro tema importante porque donde hay poder se evita que esté la presencia de la mujer como en la dirección de orquesta la proyección que comentaba Beatriz Arzamendi iconográfica de la jerarquía sobre el hombre es algo que se evita lo mismo sucede por ejemplo en la gestión en la programación por fortuna hay que decir que en la gestión hay ya varias mujeres Marisa Manchado ha sido gestora Beatriz Arzamendi es gestora el caso por ejemplo de Consuelo Díaz que también ha sido gestora el caso de Begoña Lolo hay varias gestoras también mujeres pero hay que decir que muchas veces no tenemos que olvidar que es importante que dentro de las entidades privadas las asociaciones privadas también se trabaje en ese sentido yo quería hacer una referencia a cómo a partir del año 2000 se ha producido una verdadera explosión de festivales de mujeres en el ámbito de la escena por ejemplo tenemos Ellas Crean en el 2004 la Asociación de Mujeres Tineastas y Medios Artes Visuales en el 2006 Mujeres en las Artes Visuales en el 2009 Clásicos y Modernas 2009 que abarca más cosas que la música la Liga de Mujeres Profesionales del Teatro de 2016 la Asociación de Mujeres Creadoras de la Música de 2017 por ejemplo los estudios que ha nombrado de Clásicas y Modernas con colaboración de las Asociaciones de Mujeres de la Música y de las Mujeres de la Alianza Europea de Compositores y Compositoras la Fundación SGAE es decir a partir del año 2000 se está produciendo una eclosión impresionante de asociaciones que también están buscando visibilizar eso yo espero que siempre o por ejemplo el Mad Women Fest de Pilar Jogado yo espero que todas estas digamos asociaciones tengan realmente un fundamento digamos de tipo de reivindicación yo lo digo porque yo formo parte de una organización que se llama Como Arte con sede en México que tiene una filial en España que se llama Murmullo de Sirenas de 2011 aunque previamente en 2012 se creó Como Arte España y he de decir que sí es muy importante que hay una reivindicación feminista donde realmente podamos visibilizar no solamente la creación puntual de una mujer sino todo lo que son las prácticas patriarcales que impiden la verdadera programación en igualdad entonces en este sentido yo hay muchísimos investigadores están haciendo tesis doctorales etcétera pero en el momento en que empezamos a subir ya sea en la academia es decir cátedras de universidad profesores titulares o por ejemplo presencia de mujeres vinculadas a la música en las academias de bellas artes en las academias de la historia etcétera en el momento en que hay poder ahí ya disminuye exponencialmente la presencia de la mujer ¿por qué? los techos de cristal existen y existen porque además las prácticas sociales dejan y siguen dejando a la mujer en el ámbito privado de tal manera que tienen que hacer una sobrecarga de trabajo a la cual aludía Beatriz Arzamendi para poder crear para poder hacer digamos toda la labor de difusión de relaciones sociales que implica el estar en el candelero y además el poder mantener un ámbito privado en el cual se sea madre esposa y ahora queridos y queridas compañeros el cuidar también a nuestros mayores porque no se habla con la prolongación de vida el drama que está viviendo la mujer entre los 50 y los 70 años que está siguiendo muchas veces con su carrera profesional sigue ocupándose de sus padres de sus mayores se ocupa de su casa y cuando no le caen los nietos es decir necesitamos una real igualdad y unos políticos que no solamente se acuerdan de la mujer cuando vienen los periodos electorales y que aquellos digamos círculos de poder que tienen capacidad de decisión de toma de decisión de políticas sociales económicas y culturales que visibilicen el trabajo de la mujer y de la igualdad realmente estén ocupados por mujeres con una trayectoria sólida seria y comprometida y en ese sentido cuando tú hablas de genealogías Marisa Manchado yo tengo que hacer un tirón de orejas a ciertas personas que hace 20 años hace 10 años no eran feministas y de hecho se reían de nosotras las locas del feminismo de los años 90 y ahora son las personas que están enarbolando banderas de reivindicación olvidándose que hay todas unas generaciones anteriores que lo pasaron mucho peor de que las nacidas en los años 60 o 50 y que parece que ahora es el comienzo de toda esta historia no igual que las mujeres que ha nombrado Mariluz igual que las mujeres que hay en otras geografías hay mujeres que han trabajado en la reivindicación de los derechos dentro de los movimientos feministas y además han creado han compuesto han interpretado y han luchado y es absolutamente necesario y justo el que se reivindique esas genealogías gracias gracias Cecilia bueno se nos está acabando el tiempo yo tenía una última pregunta pero es que han hecho tres preguntas de las personas que nos están siguiendo que sintetiza realmente la última os voy a leer las las tres preguntas porque tienen mucho que ver con la tercera pregunta que era que se pierde el mundo al no escuchar este 50% de música de mujeres Roberto Barnard nos dice ¿qué puedo hacer yo como docente de investigación musical en la licenciatura para incentivar a mis alumnas y alumnos aquí en México bibliografía para temas de mujeres compositoras ¿cómo romper con estos prejuicios? hay una última pregunta que dice recientemente que lo hace Ana Vázquez recientemente escuchaba David Zotero que acaba de terminar una tesis sobre compositoras del 19 decir que le resulta muy difícil vender a los programadores sus conciertos con programa de compositoras pregunta ¿a qué creéis que se debe este rechazo? ¿pensáis que hay una sensación generalizada también entre el público de que la música de compositoras es de menos nivel? esta pregunta es clave de menos nivel y espera que por aquí alguien preguntaba sobre sobre los seudónimos interesante pregunta que era no la encuentro bueno volviendo a lo de las compositoras ¿qué argumentos utilizaríais para hacer entender que es importante incluir a las mujeres en su educación y en su experiencia musical? tiene que ver con lo mismo ¿de dónde está lo de los... bueno la pregunta no recuerdo ahora no la encuentro pero la pregunta decía ¿sabéis de alguna investigación o tesis doctoral sobre el uso de seudónimos en las compositoras? en fin lanzo la pregunta para una respuesta así en plan relámpago porque se nos está acabando el tiempo si es que no se nos ha acabado ya no bueno y 59 yo quería decirle a Roberto Barnard que se ponga en contacto con la doctora Leticia Armijo que es especialista en estudios de género en México y con Comoarte que ahí tiene toda la bibliografía del mundo y yo también estoy a tu disposición en ese sentido respecto al tema de la mujer de menos calidad bueno vamos a ver hay que tener en cuenta la multiplicidad de obstáculos que ha encontrado la mujer para poder desarrollar la creación pero además el entrenamiento exiguo que ha recibido para las grandes formas hasta un momento determinado dentro de lo que es la historia de la música es decir pues salvo mujeres muy específicas porque estaban en ambientes musicales le hace por ejemplo el caso de Fanny Mendelssohn el caso de Clara Schumann Clara Wieck tenemos un precario acceso a lo que es digamos el entrenamiento compositivo para la gran forma eso por una parte y luego por otra parte evidentemente está instalado para ser de una mujer no está mal eso está instalado incluso en las propias mujeres hay una compositora española que estaba muy contenta porque su profesor le había dicho que componía que no parecía una mujer componiendo que componía con dos cojones y ella además lo repetía y lo decía en artículos así de claro ahora esta persona también es muy feminista pero bueno esto es la realidad esto parte del patriarcado y de los esquemas que se meten tener en cuenta que esto es un tema de esencia de tuétano desde la más tierna infancia se nos educa en el patriarcado y las consecuencias las tenemos a lo largo de todas nuestras vidas yo iba a decir yo iba a decir que yo creo que la genialidad en principio no tiene género entonces que también va al hilo de todo esto yo creo que el mundo se ha perdido probablemente un montón de genios femeninos o de talentos que se han quedado en el camino o también por falta de oportunidad o quizás nos estemos perdiendo por falta de visibilidad algún genio que exista y como lo desconocemos entonces yo en cuanto por reivindicar un poco la formación yo creo que bueno por supuesto en las compositoras que somos actuales no hay ninguna diferencia respecto a los hombres simplemente hay que valorar la calidad del trabajo hecho el talento y tenemos la misma formación y el mismo acceso a todo igual que un hombre con lo cual esto me parece un poco ridículo que se diga en este momento y yo creo que las mujeres de la época de la que yo os hablaba antes y vuelvo a María Rodrigo o vuelvo a María de Pablos cuando sus obras han escuchado en concierto y estas sí accedieron a la gran forma o sea que han escrito en el caso de María de Pablos tiene un poema sinfónico Castilla tiene yo creo que el público las ha recibido con asombro yo recuerdo por ejemplo cuando se tocaron las rimas infantiles de María Rodrigo en el Monumental hace un montón de años ahora se han metido más a menudo en la programación pero la gente se quedó asombrada o sea no porque fíjate una mujer cómo compone no no se quedó asombrada de la obra les daba igual que fuese de una mujer que fuese de un hombre y en el caso de María de Pablos igual entonces yo creo que esos prejuicios hay que acabar con ellos está claro pero la única forma es que la música se programe y luego oye el público dirá o no dirá pero si no se programa no van a poder decirlo nunca entonces creo que hay que romper con eso ya va siendo hora hay una pregunta de Pilar Zúñiga desde Lima desde Perú que es que dice estáis hablando bueno la leo así por encima habla de Luisa bueno de que ella ha hecho un máster sobre Luisa Negri formadora de 25 pianistas y me interesa la opinión de las maestras formadoras porque en la pirámide siempre están compositoras directoras musicólogas y no las formadoras de todas ellas sí que hemos hablado de la educación entonces lo que ella está haciendo referencia es a esa maestra a esa maestra de 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 composición bueno como fue Nadia Bulanchet por ejemplo o a esa maestra dice formadoras pianistas o la labor vamos la labor no es que es la transmisión la transmisión a través de las formadoras si ellas no nos transmiten las obras de nuestras antecesoras no vamos a no vamos a conocerlas bueno esta es la pregunta ¿por qué arriba están compositoras directoras tal y no las formadoras? bueno yo creo que es una pregunta retórica la que hacía era simplemente pero bueno que la quería yo creo que hay una razón y es que nosotros estamos empapados de una visión de la música que procede de la musicología decimonónica en la cual el compositor es una especie de dios divino que recibe la inspiración divina y la transmite por medio de el sacerdote que es el director de orquesta al público entonces el tema de la pedagogía el tema de la enseñanza es un tema un espacio en el cual si se deja la presencia de la mujer porque socialmente está minusvalorado respecto a lo que es la creación o la interpretación ya sea de dirección de orquesta o de otros instrumentos porque la orquesta al fin y al cabo es una otros instrumentos que no se consideraban adecuados pues para la organológicamente para la interpretación por parte de mujeres es decir yo creo que hay que hacer investigaciones también sobre las aportaciones pedagógicas de las mujeres porque es muy importante la presencia de ellas en muchas escuelas ahí tenéis por ejemplo el caso de la polaca Gratina Bachevic y en el caso de Latinoamérica hay varias importantísimas creadoras y pedagogas que son ejes fundamentales para comprender el florecimiento de las escuelas por ejemplo nacionales en Iberoamérica y en España también hay muchas mujeres importantes aquí tenemos la Sanui que han hecho una gran labor en un momento determinado en donde la música no era precisamente una de las artes más visibilizadas en la época por ejemplo franquista bueno ha entrado una pregunta ahora de Nieves Hernández que si no me confundo tiene un maravilloso y estupendísimo estudio porque ya no es que sea un libro es que es un estudio sobre las maestras del Conservatorio Superior de Madrid desde sus orígenes no sé no sé cuándo se para creo que se para en los años 50 pero no estoy segura del siglo pasado digo y entonces nada Nieves dice que está muy de acuerdo con lo que con lo que ha comentado la compañera de Perú bueno me parece un éxito que tengamos tantas compañeras iberoamericanas y creo que tenemos que cerrar porque nos hemos pasado cinco minutos pero yo no quiero que cerremos sin que le dediquéis una obra a alguna compositora de vuestro corazón bueno a una o a 50 Cecilia hablaba del Códice de las Huelgas yo he sido fan bueno fan no militante del Códice de las Huelgas durante durante siglos durante años vamos porque porque sí porque 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 está hecho por monjas porque eran monjas las que vivían en el monasterio de las Huelgas la famosa abadesa que mandaba más que el papa y no voy a decir quién pero una vez un gran estudioso varón me dijo no está comprobado que fueran mujeres bueno pues a lo mejor a lo mejor eran yo que sé eran transgénero vete tú a saber me acuerdo que eran transgénero amor porque ahora ya tú sabes bueno vamos a a a esa última pregunta mil gracias por por estar aquí yo ya yo ya con esto me despido yo creo que da para otro debate hablar de esta pregunta tan tan bien situada de no pensáis que los programadores incluso el público considera que es que las mujeres no valemos o sea somos de peor calidad somos como era aquella cosa de la biblia no así que era la la esa de adán que la costilla y eso bueno vamos a a a las compositoras ya con esto me despido mil gracias a las tres pero vosotras yo que sé decir bueno pues voy a empezar yo yo voy a yo voy a escoger una obra de María Rodrigo rimas infantiles es una obra orquestal son cinco fragmentos basados en canciones populares de niños infantiles es una música alegre sencilla muy elaborada y destaca todos los colores instrumentales y precisamente nos muestra una gran capacidad de la autora en cuanto al manejo orquestal precisamente he elegido una obra orquestal de una compositora como como muestra de la capacidad compositiva y que no se limita a hacer piecitas como históricamente se nos ha atribuido piecitas pequeñas de pequeño formato sino que había una capacidad para hacer grandes obras como como es como este ejemplo de las rimas infantiles de María Rodrigo pues yo que adoro a María Rodrigo pero vamos en este caso me he decidido por María Teresa Prieto porque al fin y al cabo es paisana porque acaba de salir su biografía como os dije antes y porque también tiene muchísimo trabajo sinfónico tiene un montón de sinfonías aquí en el en el archivo de las GAE conservamos su sinfonía breve que dirigió Argenta cuando se asignó aquí pero yo me he decidido por la sinfonía asturiana por motivos evidentes o sea ahí ella ya estaba en México y da rienda suelta su nostalgia bueno los asturianos como los gallegos somos muy morriñosos o sea siempre pensamos que nuestra tierra es la mejor y le echamos muchísimo de menos entonces yo creo que ella en esta sinfonía y tiene otra sinfonía la número 3 que era la sinfonía de la danza prima mete muchos temas populares asturianos y yo creo que ahí deja traslucir lo que le supuso a ella irse de España y alejarse de una tierra a la que nunca volvió bueno pues en mi caso la verdad es que es difícil porque podría escoger montones de obras de compositoras vivas como es el caso de Marisa Manchado Arzamendi Consuelo Díez como es el caso de Pilar Jurado como es el caso de tantas maravillosas compositoras Teresa Catalán hay miles pero me voy a circunscribir a las fallecidas para que nadie se enfade y en ese sentido yo le reivindicaría dos a Gracia Baptista esta monja que aparece una obra suya publicada en el siglo XVI Conditor Almesiderum y a otra que es contemporánea pero ya fallecida nuestra amiga y compositora María Escribano que muere en 2002 una obra que se llama Sortilegio 2 que es una obra en la cual tenemos música con cinta previamente grabada donde intervienen pues Fátima Miranda que también es una mujer impresionante una cantante realmente excepcional Ana Vega Toscano pianista musicólogo y también creadora y el compositor Jorges Barber en las campanas yo creo que es muy bello yo quisiera terminar con ello por lo menos en mi intervención cuando María Escribano dice el cosmos tiene su música como el cuerpo humano y me pregunto qué significado doy al hecho de ser compositora me respondo que quisiera ser el vehículo de esta música que de hecho ya está aquí pero a pesar de todo nos necesita para nacer este pensamiento platónico para mí es hermosísimo por parte de una gran creadora pues nada muchísimas gracias se nos ha quedado corto yo me quedo con esto de que somos de segunda categoría a ver cuando el segundo sexo bueno pero si ya del año fíjate 42 Simón de Buer muchísimas gracias ha habido mucha audiencia Cristina Leticia os he visto por aquí grandes investigadoras grandes grandes compositoras Leticia y a vosotras muchísimas gracias y nada se supone que se ha grabado así que podremos ver la grabación con música con alguna música de alguna compositora por ejemplo con yo que sé con las rimas o bueno yo que sé con con alguna obra orquestal de cualquiera de ellas muchísimas gracias gracias a ti Marisa gracias gracias a todas muchas gracias 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 gracias